Y comenzamos esta noche de Super Batallas con la voz romántica del Chocó. Él es Luis Felipe. Y en esta esquina con todo el sabor de un buen café llega el dueto Armonía Cristiana. Que comience la Super Batalla ahora. Y en esta esquina con todo el sabor de un buen café. Bricho la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más. Se intriga el alma con la dulce y total. Renunciación. Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarte. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez amé en la vida. Solamente una vez. Y nada más. Una vez nada más en mi huerto. Bricho la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más. Una vez nada más. Se intriga el alma con la dulce y total. Renunciación. Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Muchas gracias. ¡Bravo! Café, 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 café de mi Colombia. Café, 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 café. Café bien tostadito, como el color del negro de tus ojos. Es el café de mi tierra, café negro y colombiano. Es el café de mi tierra, café negro y colombiano. Es un granito negrito, chiquito y bonito. Que bien tostadito da rico sabor. Es un besito que bien calientico se mete en la sangre y llama al amor. Es un granito negrito, chiquito y bonito. Que bien tostadito da rico sabor. Es el néctar más sabrosito que te ofrezco de Colombia. Café, 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 café de mi Colombia. Y mira, café, 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 café bien tostadito, como el color del negro de tus ojos. Es el café de mi tierra, café negro y colombiano. Es el café de mi tierra, café negro y colombiano. Es un granito negrito, chiquito y bonito. Que bien tostadito da rico sabor. Es un besito que bien calientico se mete en la sangre y llama al amor. Es un granito negrito, chiquito y bonito. Que bien tostadito da rico sabor. Es el néctar más sabrosito que te ofrezco de Colombia. Café, 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 café de mi Colombia. Café, 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 café. Café bien tostadito, como el color del negro de tus ojos. Es el café de mi tierra, café negro y colombiano. Es el café de mi tierra, café negro y colombiano. Es un granito negrito, chiquito y bonito. Que bien tostadito da rico sabor. Es un besito que bien calientico se mete en la sangre y llama al amor. Es un granito negrito, chiquito y bonito. Que bien tostadito da rico sabor. Es el néctar más sabrosito que te ofrezco de Colombia. Café, 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 café de mi Colombia. Café, 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 café. Café bien tostadito, como el color del negro de tus ojos. Es el café de mi tierra, café negro y colombiano. Es el café de mi tierra, café negro y colombiano. ¡Café! ¡Bravo, bravo! Luis Felipe y Armonía Quindiana, fieles representantes de nuestra música colombiana. Natalia, ¿cómo te sientes? Ay, estoy súper orgullosa de todos. Sobre todo estoy súper orgullosa de Diomar. Porque Diomar normalmente toca la guitarra. O sea, está oculto detrás de la guitarra. Y el día de hoy te he visto brincando, sacándote su sombrero, sonriendo. Lo has hecho súper bien, de verdad. Muy, muy bien. Los dos, precioso, preciosa presentación. Igual, Luis Felipe, has hecho un trabajo sensacional. O sea, qué bonito cantas, qué bárbaro. ¿Y sabes qué? Una cosa que me ha gustado mucho es que me hiciste caso a la hora de interpretar. Metido en la letra, metido en lo que significa para ti, ¿sabes? Y creo que todos lo hemos sentido aquí arriba, que has hecho una presentación de 10, de 10. Don Luis, esa vitalidad de los 81 años, Dios mío. O sea, me da envidia, te lo juro. Ay, sí. Te ves íntegro, te ves entero, o sea, de verdad que te felicito. Muchas gracias. Interpretaste esta música que no es muy común en el Chocó. Con el alma lo lograste transmitir. Por otro lado, soy del eje cafetero. Y los tengo ahí, Chuchito de Omar. Me teletransportaron a cuando sembré café. Yo sé todo ese cuento de la chapola. De verdad que es muy bonito ver hoy en día personas con ustedes que sientan tanto orgullo por nuestra región cafetera. Me siento feliz de verlos aquí. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Don Luis Felipe, me encantó cómo cantó esta canción, cómo le cambió, cómo le puso su estilo y la hizo suya. Me fascinó. Felicidades, amiga. Gracias. Don Luis, sentí a veces un poquito que apretaba mucho la voz. Yo no sé si es también por la emoción que se cierra un poquito la garganta. Yo hoy me voy por la B. ¿Por la B? ¿Qué es la B? Bellísimo bambuco. Bellísimo bolero. Brutal batalla. Muy bien. Son dos géneros y dos sonidos que adoro. Todos saben mi amor tan grande por el bolero, por el bolero de tríos. Y me llega tremendamente al corazón la versión de Solamente una vez. Me gustó muchísimo las variaciones melódicas. Tal vez en la interpretación de Don Luis Felipe, hoy, esta noche, aquí, lo que acaba de suceder fue más precisa. Pero estuvieron fabulosos, la verdad. Axel. Yo celebro profundamente que en un programa de televisión haya espacio para, por ejemplo, un grupo como Armonía Quindiana, porque me llamó mucho la atención que traigan un pedazo de su cultura hecho canción. Para mí que soy argentino y que conozco medio por arriba, desde el vestuario hasta su puesta, hasta sus voces, sus letras. Yo celebro, la verdad, y es súper importante que haya espacio para eso. Natalia, ¿cuál será la voz que ganará esta súper batalla? Los dos, los tres, lo habéis hecho muy bien, ¿vale? Yo quiero que os vayáis de aquí con un buen sabor de boca, pase lo que pase el día de hoy, porque os amo a los tres, ¿vale? Pero, como tengo que escoger a uno, entonces, este, la voz ganadora de esta batalla para mí va a ser... La voz ganadora de esta batalla para mí va a ser... El dueto Armonía Quindiana. El dueto Armonía Quindiana. ¡Ay, felicitaciones! Yo sabía, yo sabía que iban a ganar. Esto es por mi tierra, por mi quimbaya. ¡Claro que sí! ¡Eso quimbaya! ¡Eso es el cafetero! Me siento orgulloso de haber llegado hasta aquí. Gracias. Y me voy con vento, porque a mi edad, llegar hasta aquí es muy grande. ¿Te puedo dar un abrazo? Con mucho gusto. Lo siento mucho, don Feli. ¿Me tienes? Me tienes que dar la clave para no llegar a los 81 así. Dinos el secreto, anda. El secreto es ser honesto, criar a sus hijos, como hice yo, después que se fue mi esposa, me hice cuento de la casa. Y así quedé. Y así estoy. Gracias. 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 Gracias.